El día de hoy, la Administración Municipal con Bocón, Consejo de Seguridad Extraordinario, llega a la situación presentada en el fin de semana en el Corregimiento de Puerto Lalla. Situación en la cual se ha podido determinar que era una persona a la cual no era de esta zona y de la misma forma también se pudo identificar que no tiene ningún registro delictivo. De igual forma, pues también hemos mostrado todas las instituciones y trabajo articulado que se ha hecho en vista de lo positivo que se ha logrado en este corregimiento. Muestra de ello son cuatro meses y medio que ya llevamos registrados sin presentar ningún homicidio que meses atrás, gracias a la captura del delincuente Yorma, logramos bajar el índice de esta criminalidad en esta zona y de igual forma seguimos trabajando, mancomunadamente con el municipio de Puerto de Arriba, lo cual hizo partícipe el día de hoy en este Consejo de Seguridad Extraordinario junto con el comandante de la policía de este municipio. Dios y patria, después de un Consejo de Seguridad Municipal con la participación de las autoridades del municipio de Puerto de Río, se ha logrado establecer un plan de trabajo direccionado a articular esfuerzos entre los dos departamentos de policía y Ejército Nacional para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana. Seguiremos trabajando fuerte para garantizar que la comunidad de los dos municipios que se encuentran hoy en mención sigan disfrutando de una tranquilidad y una paz como lo han venido durante todos estos meses. Dios y patria, es un honor ser policía. En estos momentos terminando un Consejo de Seguridad donde hemos abordado temas de diferentes ámbitos en cuanto a la seguridad de la población civil, en especial el Centro Poblado de Puerto Lacha. De acuerdo a los últimos eventos que se han presentado en este sector, el Ejército Nacional viene trabajando de manera articulada con nuestra Policía Nacional haciendo unos diferentes países, allanamientos, capturas, registros, patrullas de control y vigilancia garantizando la seguridad de nuestros pobladores. Quiero decirles a todos nuestros ciudadanos de que el Ejército Nacional está presto a hacer los acompañamientos de seguridad de la mano con nuestra Policía Nacional y nuestra Fiscalía para generar y garantizar la seguridad de ustedes y sus bienes. Los invito a que cada quien haga las denuncias correspondientes en los momentos que se presenta alguna eventualidad. El Ejército Nacional estamos prestos 24 horas a trabajar por ustedes. Seguiremos de la mano atacando la criminalidad y a estos grupos delincuenciales que están delinquiendo sobre estos bellos sectores les decimos de que es momento de dejar esta ilegalidad y trabajar por el desarrollo y el progreso del país.